Música Según la información que existe, el primer jefe de Estado de Honduras fue Dionisio de Herrera. Estamos hablando de una persona que se interesó por educar a la población, pero que también dio su aporte al momento de obtener la independencia. José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle nació en la villa de Jerez de Choluteca el 9 de octubre de 1781 y residió la mayoría de su vida en Tegucigalpa. Fue un escritor, estadista y político, jefe de Estado de Honduras de 1824 a 1827. Se casó con María Micaela Quesada Borjas, tía de Francisco Morazán Quesada. Herrera también estuvo emparentado con José Cecilio del Valle en la condición de primos. Estudió en la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala, donde tuvo maestros como Villa Urrutia, Ramírez Goicochea y Cañas. Leyendo literatura francesa, con Montesquieu, Herrera analizaba que en los estados republicanos es de rigor ajustarse a la letra de la ley. No se le puede buscar interpretaciones cuando se trata de honor. De la vida o de la hacienda de un ciudadano. Después de que culminó sus estudios de abogado en Guatemala, compartiendo hogar e ideas con su primo José Cecilio del Valle, llegó a Tegucigalpa en 1820 para empezar su campaña en favor de la independencia, venciendo obstáculos e imponiéndosele al alcalde mayor, don Narciso Mayor, que lo nombra rápidamente como secretario del ayuntamiento como estrategia de distanciamiento a su puesto político. A otro que tuvo que enfrentar fue al canónico José Nicolás Irías, ya que Herrera defendía la idea de que la iglesia no debería tener privilegios e influencias en el estado. Como secretario de ayuntamiento de Tegucigalpa, Herrera redactó el acta de independencia de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa el 28 de septiembre de 1821, la que está encabezada por esta frase inmortal, que a pulmón pleno expresa todos sus anhelos y luchas. Con qué fervor patriótico aquellos ilustres hondureños hacían declaración de fe republicana. Cuánta satisfacción y entusiasmo se refleja en la mente y corazón de Dionisio de Herrera. ¿Y cuán exactas fueron para el prócer Herrera estas solemnes declaraciones? Pues murió en la mayor pobreza según el escrito de García. En 1824, Herrera fue elegido jefe de estado de Honduras, nombrado por la Asamblea Constituyente reunida en Cedros en 1824. Nombró como secretario de estado y del despacho al general Francisco Morazán. Firma la primera constitución de Honduras en 1825, donde se realizó la primera división de la provincia, en siete departamentos. Gracias, Choluteca, Olancho, Tegucigalpa, Comayagua, Lloro y Santa Bárbara. Decreta la creación del escudo de armas y también estableció en 1826, en cada una de las regiones de la provincia de Honduras, la celebración de las tertulias patrióticas, que fueron la base para analizar la constitución y discutir temas como la libertad y el nacionalismo. Los últimos años de su vida los pasó en El Salvador, donde apertura la escuela de primeras letras que le sirvió de sustento económico. Muere un 13 de junio de 1850, en este mismo país. Alvarado apunta, en la vida de don Dionisio de Herrera hay que admirar su vasta cultura, sus ideas revolucionarias, su amplio sentido democrático, su anhelo de conciliación y de progreso, su interés patriótico, su alma de maestro y su fe unionista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!